¿Cómo se ha convertido en el país de Japón? Esa experiencia que usted tuvo en uno de sus viajes a Japón, cuando usted llega en el 95 más o menos, y se da cuenta que allá hubo una catástrofe, hubo realmente un temblor, algo natural, y la empresa queda completamente destruida, pero usted se encuentra con unos japoneses con una tenacidad increíble. Qué bueno que nos comparta eso con los televidentes. Muy bien. Japón es un país especial donde la gente tiene algo muy importante que se llama trabajo en equipo, una conciencia de ayuda y un deseo de superación muy importante. Yo empecé con ellos en 1978 a trabajar una línea que se llama máquinas circulares de tejido de punto. Fui a Japón, estudié con ellos, traté de asimilar toda la parte buena, porque en Japón la gente de por sí es buena. Una anécdota que me pasó alguna vez, me sorprendió, fue que yo permanentemente llevo técnicos a que estudien las últimas tecnologías, y es una asistencia de la compañía, por ahí más o menos cada tres años lleve a los técnicos de las empresas a que aprendan qué es lo nuevo. A uno de los técnicos caminando por una de las calles de Osaka se le zafó el cordón del teni, uno de los zapatos. Uno de los japoneses, que era un vicepresidente, se agachó y lo amarró. Es lógico pensar que uno se sorprende, el técnico se puso rojito, le dio mucha pena. Y él me dijo, como ellos no hablan inglés, me dijo, pregúntele él por qué hace eso. Yo le dije, no tendría que preguntarle, yo se lo puedo explicar, pero se lo voy a preguntar. Y él me dio una explicación, me dijo, señor, en este momento ustedes son huéspedes de Japón, además vienen con el agente que nosotros tenemos en Colombia. Como tal, nosotros tenemos un deber moral, es de velar, porque ellos estén bien. Si este señor se cae y tiene una lesión o algo, nosotros nos vamos a sentir muy mal, porque él está al cuidado de nosotros. ¿Cómo le parece? Esto es para darnos una lesión de que no solamente en la vida es dinero, sino que también es cultura, es sencillez, es deseo de ayudar, de cooperar y demás. Humildad y servicio. Humildad y servicio. En 1995 ocurrió un temblor supremamente fuerte, hubo una destrucción muy grande, no en todas las ciudades, en algunas ciudades. La sede de Fukuhara es Osaka, oficinas principales, y tiene fábricas por unas seis ciudades diferentes, unas muy distantes, pero la más importante es Kobe, y en Kobe fue uno de los centros de desastre. Se cayeron cinco edificios y unas oficinas. Los japoneses inmediatamente ocurrió eso, me llamaron. Yo sentí pánico cuando supe el temblor. Me llamaron, eran como las tres de la mañana. Claro, su empresa es hija, Fukutex es hija de Fukuhara. Sí, Fukutex nació a raíz de Fukuhara, soy, llamémoslo así, un hijo de ellos. Porque los japoneses cuando lleva cierta trayectoria, ya no solamente se despojan de ese sentimiento de conservadurismo, sino que adoptan a las compañeras como hijas, y lógicamente a los funcionarios. Para seguir con el cuento, ellos me llamaron y me dijeron, se destruyeron la empresa, pero usted y yo sabemos que entre nosotros no ocurren destrucciones, entre nosotros ocurren dificultades, no hablemos de crisis, porque las crisis, siempre hemos hablado que las crisis son internas, las crisis las llevamos nosotros en la mente, y haciendo un paréntesis, estos días me dice un cliente, hombre Juan Fernando, yo diría que las compañías se van a llenar, los que venden pañuelos se van a llenar de plata, porque toda la gente comprando pañuelos para llorar. Yo le dije, hombre, yo pienso que si tuviera posibilidades, yo antes crearía una compañía para venderle pañuelos a los que lloran, porque pienso que no es el momento de ponernos a llorar, ni mucho menos. Sigamos entonces con la historia. Entonces, siguiendo con la historia de Japón, ellos me dijeron, usted le dice a los clientes que en tres meses la compañía vuelve a continuar con sus labores normales. Era un poquitico difícil entender de que una compañía donde se destruye completamente en tres meses se para, casi como la anécdota de Jesús que en tres días yo resucito. Sin embargo, yo confiaba en ellos, y siempre he confiado en esa fortaleza interna que tienen. Ellos me invitaron, eso fue en el desastre, fue en enero, me invitaron en abril, yo fui en abril. Cuando llegué al aeropuerto y empecé a caminar, me lloré, lo tengo que reconocer, porque dentro de todo también soy muy sensible, de ver una situación un poquito complicada, puentes caídos, edificios destruidos. Pero a la vez me llené de valor de ver que la compañía ya en un 60% tenía no solamente cinco edificios, sino siete edificios en proceso de construcción, que los terminaron exactamente a los tres meses. ¿Y con más tecnología? Aprovecharon para introducir toda la última tecnología, sobre todo la parte electrónica, de sistemas, de comunicación y demás, sino que nos permitió a nosotros brindarle al cliente un servicio mucho mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que los japoneses, deberíamos de copiar de los japoneses, esa tenacidad para nosotros adaptarla a nuestro medio, para quitarnos de la mente eso que muchos llevan que estamos en una crisis. Juan Fernando, yo creo que estas dos experiencias que usted nos compartió son realmente muy importantes para nuestros televidentes, porque estamos viendo cómo se le está aportando a ese trabajo en equipo, cómo una crisis se convierte en una oportunidad cuando se destruyó una compañía, cinco edificios, entonces ya no hicieron cinco, sino siete, y cómo ustedes que participan también en Colombia Techs próximamente, con ese pensamiento positivo de no hay crisis, realmente están aportando a construir, pero sobre todo preparándose para la crisis, no es decirse uno mentalmente, no, es que no hay crisis, no, es realmente preparándose para esa crisis como usted me lo contaba, ¿no? Sí. Bueno. ¿Nosotros cómo nos estamos preparando? Para entrar un poquito, hablar de lo que es la feria, si podemos hablar de ese tema. Sí, claro. Como les dije anteriormente, no somos, esa palabra crisis fue borrada de la mente de todos nuestros funcionarios, nosotros nos hemos fortalecido en estos últimos días de dificultades, nos hemos eficientado internamente. cada vez más eficientes. Cada vez más eficientes, y estos días me dijo un amigo, hombre, uno tiene que ser un loco para ir otra vez a Colombia Techs, no obstante esta crisis, a tener un stand como el que usted tiene, con toda la maquinaria, a sabiendas de que es muy factible que no la venda. Yo le dije, hombre, vea, la mentalidad mía no está, en la mentalidad mía no está la crisis. Voy exactamente con un stand grande, con toda la maquinaria, voy, llamémoslo así como dicen en el largo popular, con todos los fierros. Es más, estoy tan preparado que no solamente hice, voy a hacer una exhibición en Colombia Techs, sino que en mi oficina yo tengo unas bodegas y tengo un chorro, un especial, donde tengo, aparte de la última tecnología que voy a mostrar en la feria, tengo última tecnología que voy a mostrar en mi oficina. Próximamente estoy enviando a todos mis clientes las invitaciones a un desayuno de trabajo, un desayuno de trabajo que es corto, un desayunito y pueden ver todas las máquinas trabajando. En mi oficina, los que no puedan ir a la feria, usted también está cordialmente invitado. ¡Gracias!